Fijaos qué preciosidad lo que me ha enviado un gran amigo, aficionado a los pájaros, incluso diría que más aficionado todavía que yo a los pájaros, que se ha dedicado durante estos días de aislamiento, durante estos días de cuarentena, aparte de disfrutar de su criado, de disfrutar de sus propios pájaros, también se ha dedicado a pintar. Como veis, un pájaro, un jilguero, pintado a diferentes estilos, en este caso tenemos uno que está pintado acuarela, pero por ejemplo aquí podéis ver otro pintado con lápice, aquí tenemos otro, por ejemplo, que está pintado con rotulador, son diferentes estilos, pero básicamente es el mismo pájaro, y luego aquí, por ejemplo, otro con un estilo más arriesgado, con más colores y demás. Bueno, estaréis conmigo en que el jilguero es posiblemente uno de los animales más bellos que existen en el mundo, y de hecho seguramente sea uno de los animales también más representados en el mundo del arte. Para mí esto es un arte, pero por arte me refiero también al mundo de la pintura, he visto más de un cuadro, por ejemplo, del Renacimiento, donde están representados los jilgueros, por ejemplo, he visto también incluso portadas de discos de música, donde también se le ve pintado, o sea, en fin, siempre que hablamos de la canaricultura, siempre que hablamos de la ornitología, decimos que es un arte, ¿no? O sea, el arte de criar pájaros, pero los pájaros son un arte en sí mismos, o sea, ponedos a pensar, el canto de algunos pájaros, no me diréis que eso no es prácticamente música, el color de algunos pájaros, que prácticamente parece como si fuera pintura, o incluso, por ejemplo, formas y rizos casi imposibles de alguna raza de postura, son casi, casi nos acercaríamos al mundo de la escultura, o sea, eso es un arte. Yo siempre digo lo mismo, cuando visito una exposición importante, o veo, por ejemplo, al rojo mosaico campeón, al rojo mosaico que ha ganado esa exposición, ahí en su jaula puesto, para mí es como ver una obra de arte, o sea, para mí es como ver un cuadro de visitar el Prado, visitar el Louvre, eso para mí es arte, o sea, pero incluso arte todavía más alucinante, porque es arte que tiene vida, o sea, no es criar animales y ya está, es algo mucho más mágico, o sea, los buenos criadores, si lo pensamos bien, son grandes artistas, en su disciplina, es cierto, pero lo son, al igual que, por ejemplo, la gente que pinta este tipo de cuadros. Y nada, desde aquí, simplemente mandarle un abrazo a este amigo que me imagino que estará viendo el vídeo, un fuerte saludo, y decirle que ya creo que he descubierto de dónde ha sacado la imagen para hacer estos cuadros, espero no equivocarme, pero creo que es el jilguero que se ve en la portada, uno de los libros más conocidos de ornitología y más bonitos, desde aquí le mando un saludo.